¿Qué es la democracia? 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 de tener todo el poder en la mano pero el hombre ha creado una vida distinta la gente vive en sociedad para preservar su libertad y en consecuencia el concepto es totalmente distinto cuando los constituyentes americanos se reunieron para analizar la forma de gobierno que debían darse tenían muy en claro la idea de Rousseau de que había un gobierno necesariamente limitado porque habían visto que una mayoría autoritaria era tan perversa como la dictadura o la tiranía de una sola persona entonces crearon una constitución con límites al poder con la separación de poderes con la independencia del poder judicial con la libertad de expresión donde las mayorías estaban totalmente limitadas cuando america latina recoge esta constitución la recoge sin ningún tipo de reparo la toma, las adopta pero hay una cantidad de cosas que hacen que quizás no hayamos estado preparados para lo que viene básicamente hay dos observaciones informales una vez nunca discutió en América Latina tan a fondo el concepto de constitución de primera y el segundo la cultura colonial americana latinoamericana no era igual que la cultura de San Jorge y en consecuencia mientras Estados Unidos tuvo una constitución en América Latina hemos tenido hasta el principio del siglo XX en el siglo XX 21 más o menos unas 215 las 215 constituciones con que se le ha dicho por eso y una de las cosas que nos ha ocurrido es que nos encontramos con esta diferencia entre un gobierno aún con la misma constitución pero que le da el apoyo totalmente a las mayorías en contra de los derechos individuales esto en el siglo XX se producía de hecho ese gobierno que ejercía de esa manera por el caso entre los mismos en Argentina pero en el siglo XXI además la gran innovación fue que discutieron jurídicamente este concepto de constitución mayoritaria o no y un grupo que apoyó la constitución de Venezuela la de Ecuador y la de Bolivia sostuvo abiertamente que la constitución era un límite a la voluntad popular y que en consecuencia la constitución no tiene ninguna vigencia y que la mayoría puede modificar la constitución cuando quiera y esto creó un concepto muy discutido y un populismo que tiene una característica muy importante de la América Latina que es un populismo autoritario aunque hay excepciones como el de Brasil y Uruguay dos gobiernos populistas pero que no son representantes esta diferencia este cotejo entre una sociedad o una democracia llamada liberal por los Estados Unidos liberal representativa o institucional frente a la otra mayoritaria participativa tiene o ha creado o se alejado después de la Carta Democrática Interamericana desde el 2001 en la cual todos los Estados han acordado que están obligados a promover la represa representativa y que son elementos esenciales y fundamentales de la represa representativa la separación de los poderes la independencia del poder judicial las elecciones negra y transparentes y la libertad de expresión y ha quedado configurado aquí los países que se adaptan a esta carta son los países llamados liberales de alguna manera y los que se han opuesto especialmente en los años del siglo XXI han quedado como un gobierno autoritario o despótico porque no respeta estas características es decir ya estas dos democracias aparentemente jurídicamente se han volcado por una de las dos formas que es la que yo llamo la democracia en el gran hoy las democracias no se sienten enfrentadas o desafiadas por el comunismo sino que precisamente lo que está ocurriendo es que el desafío proviene de gobiernos autoritarios y populistas y lo grave es que esto que era común en América Latina hoy se proyectó en todo el mundo ocurre en Europa ocurre en Estados Unidos donde también aparece un gobierno de tipo populista autoritario que además se ha consolidado en todo el mundo y encuentra tan grandes dificultades para la democracia hoy el enemigo de la democracia o el primer desafío de la democracia no viene del comunismo sino viene del populismo autoritario que hoy se difunde no solamente acá sino en Europa tanto en la forma de gobierno como puede ser en Grecia o en Turquía sino además por movimientos políticos que se han formalizado y que están en esta línea del populismo autoritario la novedad repito es que ahora se la actúa el mundo y ese es el primer desafío para la democracia el segundo desafío de la democracia viene de quienes niegan el sistema como tal es decir que la democracia total en cualquiera de sus interpretaciones no sirve y acá hay dos desafíos grandes a la democracia o dos rechazos uno es la teocracia dinámica que por supuesto depende de orden de un tipo de constitución que pueda servir y que esté basada en la vida del pueblo la segunda y la más importante es China China plantea que la democracia como está planteada no sirve porque no garantiza que lleguen los mejores le da abierta la puerta a cualquier aventurero para que pueda ser la protección popular y el ejemplo más claro que dan son las campañas electorales donde no se impute absolutamente nada importante y cualquier cosa da lugar a que cualquiera pueda llegar en contra de ese sistema ellos promueven lo que llaman meritocracia donde cada uno que llega en un momento determinado va a ser candidato al residente en China proviene después de una larga carrera donde comienzan que las ciudades más chicas van creciendo van mostrando su capacidad no solamente eso sino que van formando equipos es que cuando llega el momento de elegir a quien va a gober a China hay 4 o 5 candidatos con equipo formado con las relaciones establecidas y con una preparación que ha mostrado a lo largo del tiempo por supuesto China tiene grandes problemas con su meritocracia pero lo que es cierto es que la política es muy fuerte que es muy difícil renegar esa crítica este diría que es el segundo desafío a la democracia sobre todo porque primero es de un país que muestra que puede tener éxito comercial que muestra que puede pensar en el orden internacional y que es un renegar del concepto básico de democracia y en cualquiera de sus formas yo diría yo diría que este es el segundo desafío a la democracia este rechazo a la forma en que estamos manejando en el año 2016 incluso de Harvard y Asia Booth junto con la doctora de Australia Stephen Foba se plantearon cuánto había de cierto en esto de la desconsolidación y básicamente lo plantearon porque veían la candidatura de Trump y les parecía que la candidatura de Trump era un desmentido a que la democracia se consolidaba sino que merecía un proceso hacia atrás y daban cuatro o cinco elementos importantes de por qué les apareció con una grande cantidad de encuestas hechas a lo largo de muchos países las encuestas mostraban que había una diferencia ya generacional una cosa era los Bibi-Goobers que habían tenido una concepción de la política distinta una concepción de la democracia y la otra eran los llamados milenios esos que habían nacido después a partir del 80 mostraban síntomas muy fuertes de que la democracia no les interesaba en las otras y en enero del 2017 ya con Trump en el gobierno volvieron a escribir nada ya no hablando de los signos de la posibilidad de la desconsolidación sino planteando directamente que había signos claros de desconsolidación de la democracia y las cifras quedan son los cifras importantes voy a tener que recurrir a los números y pasaban sus análisis en 4 o 5 rubros importantes que era por ejemplo el nivel de participación activa en la política este es el primer rubro que analizan el segundo es el grado de apertura a alternativas autoritarias y el tercero las tendencias anti-sistema y analizaron qué estaban ocurriendo con los números la primera pregunta que hicieron que se iban a buscar era si es esencial vivir en un país gobernado democráticamente el análisis distingue a los opuestados como decía antes en el primer rubro sin milenio pero las cifras son realmente interesantes y ponen una llamada de alerta y un campanazo para que empezamos a demostrarse el porcentaje de gente nacida entre 1930 y 1950 contestaban a esta pregunta entre el 65 y el 75 solamente el 26% de los milenios cree que es necesario vivir en democracia en cuanto a participación activa también ha caído muchísimo la participación especialmente de los jóvenes ha caído y a través de cifras no solamente en que no se afican a los partidos políticos no solamente en que no participan en los partidos políticos sino aún en las ONG o aún toman en cuenta en las participaciones populares de reclamos los vivos aparentaban mucha más participación reclamaban y en cambio hay una indiferencia total de los milenios sobre este tipo de participación y está en un amplio y muy claro retroceso el tercer punto el grado de apertura de las relativas autoritarias lo formularon bajo la siguiente pregunta si es bueno tener un líder fuerte que no esté limitado por el Congreso o las elecciones un 30% de los americanos contiene afirmativamente y por ese porcentaje de 30% se encuentra Rusia con 78% México con 59% Colombia con 57% y España con 42% que no tiene que ver con el sistema sino con directamente con el funcionamiento del país es decir la pregunta que sale de la pregunta es si está conforme como el gobierno está llevando ese precio el promedio de las preguntas negativas es 63% 63% que coincide con la Gran Bretaña y los que están por debajo de ese porcentaje son Rusia China la India y Arabia sonrita lo cual digamos no es un buen conjunto representativo de la Comunicía General pero hay países de ahí en adelante 63 en adelante que rechazan totalmente la forma en la que está llevada el país también que no es una crítica al gobierno y no necesariamente al sistema pero la crítica al sistema viene después cuando los americanos dicen solamente el 13% que confía en su congreso el resto dice que el 30% hoy manifiesta que nunca ha habido democracia en América del Norte o que no han rido ellos en la democracia en América del Norte la tendencia hacia alternativas autoritarias también encuentra una cifra preocupante lo más preocupante es que el elemento que encuentra como más peligroso o más reacio a la democracia es la conjunción de jóvenes y ricos esto que en otra época habían sido posiblemente los más defensores del status quo hoy eran los que estaban en contra y en 1995 el 6% de este grupo aceptaba un gobierno de tipo autoritario hoy ese número llega al 35% es un gobierno que no esté limitado por la constitución o poder de ellos los mismos porcentajes se dan en la Britannia los precios bajos Suecia Australia y Nueva Zelanda en Alemania la mayoría apoya la idea a la democracia como una idea pero solo la mitad aprueba la democracia como función en la República Federal de Alemania en Francia 40% de los encuestados en el 2015 creen que el país debería ser puesto en manos de un régimen autoritario y libre de administraciones democráticas más de las dos terceras partes están dispuestas a delegar la tarea de administrar reformas impopulares no necesarias a expertos no electos en la Argentina también había hace poco una publicación que ha hecho un análisis sobre la actitud de los argentinos en el país el 83% cree que la Argentina vive al margen de la ley que la enorme cantidad de ciudadanos argentinos están dispuestos a abrir la ley en cualquier momento no hay confianza en la justicia y en los medios de comunicación ni en el Congreso y por supuesto no en el partido político esto es lo único por la Argentina donde creen que la adhesión a la democracia es muy débil porque informalmente se la apoya pero ninguna de las instituciones o de los elementos de la democracia son apoyados por los políticos creo que una de las cosas importantes es que tenemos que hay que tener en cuenta que los millennials que uno puede tomar algo como un problema de capricho o de desatención en el 2020 van a ser la mitad de la fuerza laboral del mundo y en consecuencia nosotros por la generación o por la edad que tenemos debemos prestar la atención de cuáles son sus críticas a lo que tenemos yo creo que tiene razón y repito este definimiento respecto a la democracia creo que es el tercer desafío y creo que hay que prestar atención en una cosa que decía Paracobano que es la democracia está en peligro cuando se la da por sentada cuando todo el mundo que la democracia no está en peligro y se la da por sentada ese es el de la dirección correcta y Todorón planteaba también que en realidad para la democracia hay que prestarle más atención a las dificultades y a las críticas internas de la democracia que ha tratado de promover lo vimos que decía Tony Jung que decía era mucho más importante que analicemos qué cosas no funcionan en la democracia mucho más que tratar de promoverla de cualquier manera la democracia no es un hecho natural es una cosa creada por el hombre la actividad por el hombre y que se vive como una necesidad yo creo que la democracia tiene razón Obama y está en peligro cuando la damos por sentada pero que mientras estemos de encuentro a luchar por la democracia podemos salir como hemos salido otra vez de otros desafíos similares muchas gracias aplausos